Estas refinerías y plantas químicas están a menos de 30 kilómetros de los glamorosos bulevares y puntos de encuentro de celebridades, habituales atracciones turísticas de Hollywood. Aquí a la izquierda se acumula todo ese humo. Dos veces por mes, un grupo de justicia ambiental hace un tour tóxico para vecinos y turistas. Roberto Cabrales lo define como un baño de realidad. Si quieren podemos bajar rápidamente simplemente para ver el barrio y oler lo que esta gente tiene que oler a diario. Nunca habría venido aquí, no tengo razones para hacerlo. Vivo del otro lado de Los Ángeles y mis recorridos diarios no me traen a este tipo de zonas. Hay tours tóxicos similares en Nueva York y Texas donde los canales sucios y las fábricas contaminantes se ocultan en barrios apartados. Pero este paseo no es solo sobre impacto ambiental. Este es un mapa del condado de Los Ángeles. Las áreas rojas representan el 80 a 100% de la gente de color. Los puntos verdes representan las instalaciones tóxicas. Esto es lo que definimos como racismo ambiental. En áreas residenciales cerca de los sitios tóxicos se han reportado severos problemas de salud como aumentos de casos de cáncer y abortos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!